ah pues es todo que haber ido lejos verdad puedo hacer y hace poco ya te acaba de ir no se ya no se digo que yo no se gracias a dios que fue verdad a chiste digo ojalá primero Dios que aparezca por ahí hombre pero que esta no se no se pero puchica para quien es usted pues a que tal es al otro poblado pues si pero no va a ser tan bueno a usted bobito mi niño puchita pero que yo si lamento de veramente créame que lamento eso de que se haya ido no es ni ya logramos el objetivo ahhh que objetivo el objetivo aquella pues el objetivo es que ella vuelva pues de una a otra forma hombre yo quiero a Noemí si hombre si la queremos hombre pero 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 este si si yo voy a hacer todo lo posible porque ella no me encuentre si yo soy alto yo soy alto y varios me han dicho eso si usted tiene buenos ñeques a mi no me gusta presumir de mis talentos pero puchica hay gente que me ha dicho que hasta yo soy chambroso no usted no es chambroso y mire y mire y pero ay ay pero como sientes ya que si hombre usted tambien demasiado hombre y ademas no solo allí se puede encontrar puchica ay y ademas hombre puede echar una chelita allí ahhh una amarguita pero no tengo piso no me han pagado puchica que no que se la lleva de caporal bien pero todavía no ha llegado mi semana que me pagan ay lo han dejado bien dañado si 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 ese daño no se recupera tan fácil es que no ha comido nada ay no a pesar de que le haya dejado dañado lo ha dejado con ambro si Pero no se aflijan, a lo mejor no aparezca luego, a lo mejor ya va a aparecer, para que aparezca luego, y mire, ya sabes que me dio una duda, porque yo tengo una duda, y no sabe usted el motivo por el cual le fue, no sé, solo me dio una carta que ya no me amaba, no sabe motivo por el cual le fue, le voy a sacar las lágrimas, no quisiera saber por qué, en qué fallé yo, si yo también, que hago René, que va a ser mi vida de hoy en adelante, pues mire yo la verdad pues, ni adivino para que usted esté preguntando, que es lo que le va a pasar de hoy en adelante, yo le decía, porque a mi me contaron que usted tiene unos amigos que sabe, si por ejemplo, este, pues, a mi me dijeron que tiene unos cheras, que trabajan con una bola mágica, si, hacen goles, se echan unos goles, que uno ni se los espera, no, que da cuenta, le cuentan que va a ser el futuro de uno además, no, fría, yo amigos chambrosos no tengo, excepto que usted me diga que somos amigos, no, pero ya supe de las cosas, pues, a mujer ya se vive y no va a aparecer, ya no pude llegar al lugar donde me han dicho que está riquete bonito, este lugar, este lugar sí está riquete bonito, pero, no ha parecido tan riquete bonito como me lo habían dicho, y yo, pues, pues, la riqueta ya está, pues, como, es muy, muy, muy apelada, porque mi hijo Amelia, pues, nunca me han visto así, y tengo miedo que se vayan a borrar de mi persona, porque yo, pues, la verdad, nunca tengo años de no disfrutar, nosotros lo comunicamos, por eso que a veces uno dice, pues, te déjalo, pero no, es igual como ver a la persona, así, frente, a frente, ay, no, es igual que mi familia me quiere viendo, no se calza la cabeza, ay, no, es igual que no se vayan a reír de mí, porque, yo, que como soy de otro lugar, pues, me ha ido mucho tiempo, ya puedo, ya hablo, igual esa persona, mejor me lo voy, que esté bonito, pero suelta mi río fuerte, ya, ya me arreglo, me he visto a todos, solo peleando y peleando, viendo que, con él, yo no sé qué es lo que ella pelea, porque, ya no tiene nada, y siempre peleando, aunque ahora anda con él, más poco que lo anda peleando, ya, ya dos contra uno, está serio, me pueden golpear todo, yo que voy a hacer, yo solito, yo voy a buscar a un amigo, que ande conmigo, para que ande el motor, y, eh, viste, tú vas a volver, él tiene fuerza, y no ya llegamos todo, pero, a mi pueblo me va a dar patadas, algo, a poco, y a él también, y, eh, yo ya no quiero andar peleando, yo no soy persona de pleito, no soy viejo, pero, como me buscan, tal vez, ay, que rico, esos árboles, a ver cómo se llamarán, pero, ay, yo ya no lo aguanto, ah, bueno, ¿qué? a usted, ah, muy buena, bueno, señorita, ¿qué le pasa? no, pues, yo venía atacando sola, pero, me gustó, no, no, y, o sea, que no es tan galán, pero, tampoco, no, perdón, no, 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 qué decir eso, pues, no sé, no, qué riquete, feo, no está, pues, no, pero, eh, pero, me asustó, yo venía a platicar, que estaba riquete, chulo, todo, es tan raro, pues, la verdad, no se había visto a una persona así, pues, con una escultura aquí, no, 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 nada de eso, lo único es que me parece, no sé, como algo extraño, pues, y, ser una persona así, es que nosotros allá en nuestro pueblo así lo vestimos, sí, la verdad, porque es que, me pareja bien bonito la forma, ay, gracias, ya me vas a enrubar, de mi parte, se ve bien, bien de semina, ay, que gracias, y algo, no sé, como, pero usted es una persona normal, se ve que, ay, disculpe, pero me voy a presentar mi nombre, ¿qué es usted? Mucho rico y mi gusto, ¿y es usted? Ay, pues, mi nombre es Ruth, y, me gusta que me llaman Ruth. Ruth? Sí, pues, ese nombre me gusta, mucho gusto. ¿Qué le trae por aquí, mi amor? Pues, visitando la familia, ve que por acá, yo tengo una familia, y tenía, ay, pero, mis años, que mujer, bueno. y, eso, yo tengo una familia. Y, a mí, los, que me preguntan quién es, si, ellos, ¿qué me acuerde? No, 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 no sé quién es a la conmigo. ¿Qué? 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 me quedaron de ver ahi me voy a quedar viendo aqui a ver si ya lo hago de la mano esta esta mas miratulosa y ella me la pone ella tambien se queda bien diferente esta mas miratulosa que le esta mas miratulosa me esta poniendo con voz asi me da re que temido usted esta si ando mal o que pero como que su cara me parece conocida ay no como vos creeras si yo solo soy unica en este lugar como que me pareceras otra persona creo que esta confundido muchacho no la cabal es como que si no se me entiende porque la cultura de hablar suya es diferente pero claro si es la primera vez que usted lo estoy viendo aca yo no soy de esos lugares vengo de muchos lugares muy legis me parece que estoy habiendo una persona intente a usted como dice alguien hay 7 caras parecidas pero la mía es única yo no creo que sea igual que yo pero como que me da no se como que me callo usted a alguien no estoy equivocado como le digo yo voy a tratar con la mía que me han dicho si llaman los jimene yo ya no llevo los jimene pero asi me dijeron que vine a buscar una pastilla pero viento lo vengo que es tan malo ay usted que es muy vergüenza mira me dice todas las cosas no va a creer yo soy una muchacha muy humilde no asi es que hasta la vez nunca me he casado porque soy una mujer y me gusta decirles que las vidas hacen andar a cada un hombre que los hombres son muy malos si la gente que bueno si y pues va a pasar bastante tiempo por aqui o? pues la verdad si me gusta este lugar pues yo pienso que se mira riquitichulo los paisajes pero como le digo a usted no sabre cuanto tiempo si el calor me molesta porque donde yo vivo bien riquitita la zona y el calor me esta sufriendo y 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 para decirle que hasta el pantalón le había quitado se lo volvió a ponerse de vuelta para que yo lo voy a buscar para que le pegue otra gran guinviada le va a pegar no tienes alguna sopita por ahí vos no te han traído comida si sopita se llama eso mire del cañal sale patulumi dice aquí no se vaya a orinar le pego un suplanazo me deje la cabeza voy a buscarlo vámoslo tampoco yo me voy a ir por favor allá va a tomar me queda una soda por allá adelante para allá salió ve no no yo hay un hombre incapaz de hacer una cosa así usted bien me conoce es que usted mató a carmelo y no me diga que no no yo lo maté si como quien le ha dicho eso es tan segura usted 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 lo mató y lo mató porque no se se lo vio pero usted no crea lo que le dicen tal vez son mentiras no se crea es que como viene mire mija usted sabe que cualquier chamaco por ahí se puede encontrar y le dice tales cosas nada más por asustarla es que dice que él lo vio puede ser un que a lo mejor esté interesado de usted no se que sea lo que le dice la comunicación de esa persona que le dijo quien dice para que usted me desespere y piense hacer otras cosas indebidas no papá acuerden que a usted le gusta andar pues aquí en el terreno y se viene sola no es que usted lo mató usted lo mató dios mio santo que hago yo esta es una acusación rumpente para mi dios hombre que barbaridad tan habrá sido este que le dijo esto a mi hombre pero y usted si lo dijeron es cierto o no es cierto lo que le dijeron a la niña porque en realidad eso que le dijeron es algo bastante no por qué 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 no por qué